La Contraloría General de la República reveló un informe en el que señaló una serie de carencias del programa Empleate, dirigido a dotar de empleo a las personas jóvenes. Según el informe emitido por el Área de Servicios Sociales de la Contraloría, Empleate no contó con suficientes estudios de mercado para determinar las capacitaciones que se deben brindar a los jóvenes. Además, criticó los montos de los subsidios que brinda el programa. Lo que nosotros determinamos fue que no se cuenta con estudios de mercado que orienten a los jóvenes en las capacitaciones que deben seleccionar para luego poderse ubicar dentro del mercado laboral. Además, determinamos en cuanto al monto de los subsidios que se entregan a esos jóvenes que no han sido revisados o establecidos más bien con criterios técnicos y que no han sido revisados desde que el programa fue creado en el año 2011. Por otro lado, se determinó que hay debilidades con la aplicación y contenido de los procedimientos establecidos para seleccionar beneficiarios, así como también del seguimiento y monitoreo de dichos beneficiarios. Se tienen que recibir informes de los centros de formación y también de las municipalidades y el ministerio no está captando todos los informes pertinentes para lograr juntar toda la información y lograr tener conclusiones sobre este tema. Empleate se lanzó en el 2011 como una estrategia público-privada liderada por el Ministerio de Trabajo e impulsada por el Banco Popular de Costa Rica.